Vengo por todos los que un día aprovecharon mi nobleza Traigo toda la actitud de destronar aquel hizo su fortaleza Custas mi cabeza Y hoy traigo respaldo, ya no hace falta que algo se ande preguntando Y van a saber quien soy, aunque sabían Pero hoy vengo arremanjando para dejarlo aclarado Me vieron muy débil el ayer Pero vamos viendo quien es quien Soy o no soy, vengo por todo o mejor no quiero nada Vengo por lo que merezco Pues ya aguanté todas sus faltas de respeto Soy como soy Vengo a gustar al que se puso mi corona Voy a soportar de todo Pero hoy que puedo haré las cosas a mi modo Se borlaron en mi cara Pero vamos viendo quien es quien y quien es más Se le agradece a un gran señor que me ha brindado su confianza Y a los plebes por igual Saben que traemos la bandera bien portada cuidando de nuestra plaza Para dejar claro No daré pistas para que anden preguntando Venimos más fuertes hoy Pues ya nos vemos batallando y peleando para lo que me ha costado Me vieron muy débil el ayer Pero vamos viendo quien es quien Soy o no soy, vengo por todo o mejor no quiero nada Vine a pelear mi puesto Hoy ni aguanté todas sus faltas de respeto Soy o no soy Voy a gustar al que se puso mi corona Pues ya soporté de todo Pero es que puedo haré las cosas a mi modo Se burlaron en mi cara ayer Pero vamos viendo quien es quien y quien es más ¿Vale? No lo sé